Una de las mejores experiencias de mi vida Fue un aprendizaje continuo y era descubrir un mundo totalmente distinto Básicamente es un programa de formación de un mes de inglés intensivo Para concursar a la beca internacional se trata de evaluar tu rendimiento dentro del programa Cómo has ido evolucionando y cómo has sido responsable con todos los componentes No solo con el promedio o no solo con las horas de voluntariado, sino con todo Por eso es integral Me parece que es una oportunidad muy buena para mejorar el idioma Pero también la parte cultural, la parte de conocer un poco cómo funcionan otras culturas, otras ciudades Al igual que todos mis compañeros, nunca me esperé ganarme la beca Y decía, bueno, si es para ti, es para ti Cuando veo mi nombre ahí, no me lo creía Al igual que todos mis compañeros, porque el nivel de todas las personas que estaban en Abad es exceso Yo tuve la oportunidad de asistir a la Universidad de Delaware A Boston, en New England School of English, en Harvard Square Columbia West College Fui a Houston, FIA ILS Center Yo tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Delaware Un poco de cultura que podíamos inculcar aquí en cuanto al respeto a las leyes, en cuanto a la convivencia ciudadana Te agradecemos a Abad y a la Embajada de Estados Unidos por darnos esta oportunidad El mes que estuvimos allá fue increíble Fue como una oportunidad perfecta para primero agradecer a Dios por lo que estás viviendo Y segundo, para demostrarle al mundo que en Venezuela sí hay talento Y que aquí hay muchas personas que estamos construyendo el país que todos queremos